La señora Vera Ruiz Herrera. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Sánchez. Le quería preguntar si, sobre todo por la época que viene de cambios en las plantillas, si piensa usted que hay recursos humanos suficientes en los centros territoriales para desarrollar su actividad. Gracias, señoría, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Vera. Yo no sabía que iba a haber ahora cambios en las plantillas, pero bueno, me alegro si esa mejor. Pues está muy bien. Vamos a ver. Mire, la plantilla actual de trabajadores de las 77 sedes territoriales que tenemos en estos momentos, centros territoriales, unidades informativas, delegaciones especiales, etc., ascienda un total de 1.008 personas, a las que hay que sumar 734 que están destinadas en el centro de producción de San Cugat, en Cataluña, y las 182 del centro de producción de Canarias. En total, 1.924 personas. Y este esfuerzo humano, como le he dicho, produce al año un total de 22.627 horas, sumando, lógicamente, radio y televisión. Ciertamente, señoría, contestando más concretamente a su pregunta, es cierto que en algunas unidades informativas hay dificultades derivadas de fallecimiento de algún trabajador, bajas médicas. Si bien estas carencias se van supliendo con el buen hacer de nuestros profesionales, en tal medida que los compromisos con la audiencia se cumplen en su totalidad. Y así lo reflejan nuestros datos de producción informativa. Señoría, el trabajo que desempeñan los profesionales de RTVE en todo el territorio español, a mi juicio, es muy satisfactorio. Otra cosa diferente es la preocupación que me trasladan algunos directores de centro en cuanto a la falta de flexibilidad y adecuación a las nuevas habilidades y aptitudes que imponen, lógicamente, las nuevas tecnologías. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Vera. Sí, señora Vera. Sí, señor Sánchez, ahora le explico por qué le he hecho ese comentario. Agradezco su optimismo, como siempre, pero, como siempre, dista bastante de la realidad de lo que nos cuentan los trabajadores y las trabajadoras de la casa. En este caso, los representantes sindicales de RTVE, como usted bien sabe, porque lo ha mencionado, los centros territoriales y las unidades informativas están sufriendo serios problemas de escasez de recursos humanos y de abandono también en muchos sentidos. Y nos cuentan que parece ser que esto se debe a dos motivos, principalmente. Por un lado, porque parece ser que la información local, la información de cercanía, las coberturas de proximidad, que, como usted sabe, son imprescindibles para cumplir con la vocación del servicio público que debería tener RTVE española, pues parece que a esta dirección no le importa demasiado. Y, segundo, y siguiendo con la pregunta que le hacía mi compañero Ricardo Sisto, porque, como se está haciendo a todos los niveles, parece que es mucho más fácil externalizar la producción y comprar las imágenes fuera, ¿no?, y no hacerlas dentro como se debería hacer. Pero, aun así, y como usted también ha dicho, gracias a la profesionalidad de los trabajadores y de las trabajadoras, todo sale adelante. Lo que pasa es que, mientras, las contrataciones por parte de la dirección se hacen como se quiere, de forma en la que no se sabe muy bien cómo. Usted mismo lo reconoció en la pasada comisión, cuando dijo que había enchufado a una contertulia, ¿no?, y que no había sido Ignacio González quien lo había hecho. Y se agarra normalmente a una especie de argumento sobre cupos, que normalmente, pues, ni se conoce, ni nadie sabe lo que es, ni dónde está. Si usted tiene esa información, pues, estaría bien conocerla. Por otro lado, lo que usted dice es un mal mucho más importante del que usted está diciendo. Es que las bajas por excedencias laborales, las bajas por maternidad, las bajas permanentes, no se están cubriendo. Hay muchos sitios, voy a ponerle tres ejemplos, Toledo, Ciudad Real, Albacete, donde llevan años, dos, tres años sin cubrirse las bajas. Esto significa que hay una explotación muy continua y durante mucho tiempo y demasiado alargada de la plantilla que se queda trabajando. Sin ir más lejos, la inspección de trabajo en una de las delegaciones que usted mencionaba en Cataluña hizo una inspección y denunció que las trabajadoras de maquillaje y de peluquería estaban sufriendo problemas de salud debido al estrés y a la sobrecarga de trabajo. Si hay dinero, entiendo que se debería emplear en mantener la salud de los trabajadores y de las trabajadoras de Rato de Televisión Española. Ya termino. Y, como decía, creo que hay tres motivos muy claros. Me dirá usted cuáles son, si no son estos. Primero, porque creo que su máxima prioridad… Ya termino, señor presidente, gracias. Que su primera prioridad es mantener la redacción paralela. Es decir, los trabajadores, los curritos explotados, los trabajadores que molestan apartados y venga a contratar a gente que viene de su misma ideología, de 13TV, de intereconomía, para avasallar un poco a los invitados que, por ejemplo, van desde mi grupo parlamentario. Que, como usted sabe, esto pasa muy a menudo. Segundo, porque parece que les interesa más privatizar la producción y porque la información local, como le decía, no era importante. Y ya sí que termino solamente con una pregunta de cara a este verano, que era por ahí iba mi pregunta. Si tiene usted pensado cómo se van a cubrir las vacaciones, si se van a hacer contratos eventuales, si se va a mantener a base de la explotación laboral a becarios o qué piensa usted hacer. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Vera. Le agradezco la habilidad que tiene para provocarme. Me parece muy adecuado. No se preocupe, que no pase nada. Vamos a ver. Poner a una persona de tertuliana, aunque esa persona vaya por la senda ideológica de su señoría y esté en las antípodas de las mías, eso no es colocar a nadie en televisión ni en radio. Eso es coger a un colaborador que va allí un día tal y que después ya deja de ir. Eso no es colocar a nadie. O sea, los tertulianos, los contertulios, mejor dicho, que van a Radio Nacional y van a Televisión Española, no son gente colocada ni en Radio Nacional ni en Televisión Española. No, no, son colaboradores y tal. O sea, que si se refiere a eso, y en concreto a la persona que yo enchufé, como digo, de su campo ideológico, pues eso no está colocada ni nada. O sea, que en ese sentido no se preocupe. Pero, mire usted, me dice, claro, es que me dice usted unas cosas. Dice que a mí no me importa el tema del personal. Bueno, pues se lo voy a explicar lo que me importa a mí y lo que le importa a usted. A ver si nos ponemos de acuerdo. Esto es un tema, como usted bien sabe, de presupuesto. Falta de personal, pues había que contratar a más gente y, por lo tanto, había que necesitar más dinero para pagarle. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Nadie trabaja si no cobra. ¿Usted sabe en esto hace unos días que se han aprobado los presupuestos generales del Estado? ¿Cuántas enmiendas a los presupuestos de Radio y Televisión Española ha presentado el Grupo Podemos? Pues yo se lo voy a decir a su señoría. Ninguna. Ninguna. Con lo cual, si usted no tiene interés en presentar una enmienda para que aumente nuestro presupuesto, para que yo pueda contratar no a Tertuliano, sino a personal de los centros, pues no me reproche a mí que el que no le da importancia ninguna soy yo y que mi interés son las reacciones paraleles a esas cosas. Yo creo que eso, usted sabe que, en fin, que yo le agradezco todo eso, que sé con el cariño con que lo dice, pero que tengo serias dudas de que en su esfuerzo interno lo piense. Y poco más que decirle. Yo lo que le digo es que el esfuerzo que se está haciendo entre el personal de Radio y Televisión Española en muchos sitios escaso, escaso, pero yo no puedo contratar. Las empresas públicas lo tenemos prohibido por las leyes que usted aprobó. La ley que usted aprobó el otro día me prohíba a mí contratar. Yo no puedo hacer otra cosa. En ese sentido, tiene usted muchas más posibilidades de colaborar a esto que yo. Yo en esto soy un simple funcionario transitorio y coyuntural y no tengo capacidad. Ustedes son los que aprueban los presupuestos y podrían haber presentado alguna enmienda y nos hubiera ayudado en esto o en algo. Muchas gracias, señora Vera. Gracias, señor presidente.